La antigua casa del cura de la garganta es desde hoy la nueva guarida del lobo ibérico y como no podía ser menos, al introducirnos en ella nos recibe este cánido. Aquí se puede conocer a través de vídeos, carteles y fotografías la historia de este animal que campaba a sus anchas por la región a mediados del siglo XIX y que no tardará en volver. Pero el lobo hay que dejar claro que mata solamente para comer, para defender su territorio, sus crías, pero no es un animal para nada que mate por matar ni disfrute matando. Desgraciadamente la única especie en el mundo que disfruta matando es la nuestra. Destaca este esqueleto de lobo ibérico y las carlangas que se utilizaban para cubrir el cuello de los mastines y librarles así de la mordida del lobo. También la maqueta del corral de los lobos, una trampa con la que los vecinos cazaban a este fiero animal. Y me parece muy bien porque nosotros en estas alturas siempre hemos convivido con el lobo. Es más, nuestros cuentos de la infancia están todos basados en el lobo y el miedo al lobo. Lobos, teníamos aquí mucho miedo porque era raro a la noche que no mataban a un animal. De invierno, claro. Y teníamos cuatro vacas con cuatro becerros y nos mataban unos. Las ganancias, pues ya sabes a dónde iban. El lobo es una especie mítica protegida desde 1985 y con este centro de recepción de visitantes vuelve a aullar en Extremadura.